¿Qué ciudad piensa tanto en los corredores que tiene packs de grandes carreras a un precio reducido? Valencia, la ciudad del running, por supuesto. Combina el medio maratón, el maratón o el 10K Valencia y este año corre el doble. Hazte ya con tu pack runner en valenciaciudadelrunning.com En Maratón Radio, corremos por... El Camino de Santiago. Como sabrás, es la ruta que recorren caminantes de todo el mundo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Hay diversos itinerarios. El Camino Francés, el Inglés, el del Norte, el Primitivo, el Portugués, el Vasco, el Senabrés, el Camino Aragonés, la Vía de la Plata y muchas otras variantes más. Pero hoy vamos a correr por un itinerario clásico, el conocido como el Camino Francés. Esta es la ruta más utilizada y con mayor carga de historia y arte. Entra en España desde Saint-Jean-Pied-de-Port hacia Roncesvalles en Navarra y por Sonport en Aragón. Los dos caminos se hacen uno en Puente la Reina y continúa el recorrido hasta Compostela. A lo largo de su trayecto va recibiendo a los peregrinos que transitan otras rutas jacobeas procedentes de cualquier parte de España. La ruta es de extraordinaria riqueza cultural, artística y paisajística. Está bien documentada y dotada de señalización e infraestructuras adecuadas. Pero debes planificar tus rutas porque el Camino Francés completo tiene una longitud de 940 kilómetros y unas 37 etapas. La mayor parte de los peregrinos comienza la ruta desde Roncesvalles, ya en territorio español, para ascender y descender por Navarra rumbo a Pamplona y desde ahí a Logroño, pasando por Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Sahagún, León y Villafrance del Bierzo, para así llegar a Galicia. Puestos ya en ruta, cada etapa suele tener entre 20 y 30 kilómetros. Desde Roncesvalles, el perfil es llano y alterna tramos de bosques con extensas llanuras y praderas. Llegamos al Valle de Erro, que hace gala de bonitos alledos y robledales y de una orografía cambiante. Se sube Mezquíriz y se desciende hasta Vizcarreta y Lenzoaín para afrontar la dura subida al puerto de Erro. Finalmente, en un vertiginoso descenso entre bojes y pinos, se llega a Zubiri, en el Valle de Esteríbar, fin de la primera etapa. La siguiente etapa nos lleva de Zubiri a Pamplona, atravesando varios puentes, todos ellos sobre el río Arga. Una vez atravesada Pamplona, el camino se interna en la Zendea de Cizur, entre cultivos de cereal, y alcanza las alturas del Alto del Perdón, una barrera natural entre la cuenca de Pamplona y Valdizarbe. En el descenso, tras Uterga y Muruzábal, llegamos a Óbanos, donde ya se unen los peregrinos venidos desde el Somport por el Camino Aragonés a escasa distancia de Puente la Reina, población indisoluble del peregrinaje a Santiago. De Puente la Reina llegamos hasta Estella, trotando por un pueblo medieval a otro, corriendo por una calzada romana y contemplando postales a cada cual más bonita. Saliendo de Estella, ante los muros del monasterio de Irache, nos adentramos en el tramo que conduce a Villamayor de Monjardín. A partir de aquí y hasta Los Arcos, los viñedos y olivares serán nuestros acompañantes. Una nueva etapa conduce al corredor desde Los Arcos a Logroño, despidiéndonos de Navarra y adentrándonos en La Rioja. Tras dejar Logroño y pasar por localidades como Navarrete, Ventosa y Nájera, la siguiente etapa nos lleva a la legendaria ciudad de Santo Domingo de la Calzada, donde cuenta la leyenda que se obró el milagro de la gallina que cantó después de Asada. Nos adentramos en Castilla y Burgos. De ahora en adelante, el Camino Francés discurrirá por los infinitos paisajes de la meseta castellana. Atravesamos poblaciones de Tosantos, Villanvista, Espinosa del Camino y Villafranca Montes de Oca. Y a partir de aquí, el camino discurre por pistas forestales, cercadas de Robles, pinos y brezos que nos conducen a San Juan de Ortega y una etapa más a Burgos. Por Nillos del Camino, con sus recias casas de piedra y Castrojeriz, Burgos, se funde a orillas del Pisuerga para recibir a Palencia. Fromista, Carrión de los Condes, Ledigos, son poblaciones que nos conducen a León, la provincia con más kilómetros del Camino de Santiago. Nada menos que 214,4 kilómetros. Vuelve la montaña al Camino de Santiago. Abandonamos León y Castilla para adentrarnos en Galicia a través de Ocebreiro, Sarriá, Paradela y Portomarín. Buenos ejemplos del arte románico. Saliendo de Palas de Rai, el camino traspasa los límites de la provincia de Lugo para entrar en la de la Coruña por la aldea de Ocoto. Pasa por Levoreiro y la Pulpera Melide, donde enlaza con el Camino Primitivo y continúa por un sinfín de toboganes y escenarios mágicos como el río Catasol hasta Ribadaixo de Abaixo y Arzúa, donde a su vez conecta con el Camino del Norte. Entre Arzúa y la Catedral de Santiago ya solo restan 40 kilómetros. Si te animas a correr por el Camino de Santiago francés, debes planificar tus rutas y etapas y tener en cuenta que 100 kilómetros es la distancia mínima que hay que recorrer si lo que quieres es ganar la compostela. Una buena noticia, hay empresas especializadas en transportar el equipaje de los peregrinos, algo especialmente recomendable si lo vas a hacer corriendo. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Maraton Radio y en facebook.com barra Maraton Radio.